Que lo quemas, que lo quemas Sobarte la espalda tu crema de canela Ponte suerte a negra y date 30 vueltas Pítale esta, la JLM te muela Que lo quemas, que lo quemas Sobarte la espalda con crema de canela Ponte suerte a negra y date 30 vueltas Pítale esta, la JLM te muela Dímelo, latino soy, también el veterano soy Cuando voy hand, yendo en la esquina estoy Soy tu bando boy, te doy ma y te lo doy bien, right? Bebiendo genis, resistente y brugal Esta noche más yo te quiero dominar Mami que lo quem, mami que lo quem Mami quiero ser de mi mujer Si mami ven, ven, que sea oscuro pa' periarte a ti y tu frame bien Por rico latina, dominicana, pa' enseñarte quién es quién bien Por rico latina, dominicana, pa' enseñarte quién es quién bien Representando mi gente, mi ambiente caliente Mi cultura, no la mía solamente Bailen esto locamente Me gustan las mujeres latinas que sean locas, demente Con la piel de canela, morenita, bella Oye shorty, quiero ser tu delincuente La mente consciente, lamber, me arto los dientes Oye mami, pa' que pruebe lo que viene Pa' que pruebe lo que viene Lo que viene Que lo quema, que lo quema Sobarte la espalda con crema de canela Pone suelta negra y date 30 vueltas Gita el style, JLM te muela Oye mami, crealo